El dictamen que se encuentra a discusión pretende reformar la fracción novena del artículo séptimo de la Ley General de Turismo para sustituir la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública por la Secretaría de Gobernación. En Acción Nacional consideramos que el dictamen es viable para su aprobación, tomando en consideración la publicación del decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013. El hecho de que la Secretaría de Gobernación asuma las facultades de la extinta Secretaría de Seguridad Pública no se limita en su actuar, por el contrario, asume el compromiso de atender con toda puntualidad las necesidades que se tienen en materia de seguridad nacional en el que se incluyen los destinos turísticos. Cabe destacar que la Secretaría de Gobernación está al frente de la Estrategia de Seguridad y se hace cargo de la Policía Federal para garantizar el desempeño de su personal con el objeto de salvaguardar la integridad, el patrimonio de las personas y prevenir la Comisión de Delitos del Orden Federal. Asimismo, la Secretaría de Gobernación se debe coordinar con las autoridades de los estados, los municipios y la Ciudad de México que soliciten su apoyo en materia de seguridad, como ha sido el caso en zonas turísticas del Estado de Guerrero y Michoacán, entre otras. Sin duda que coincidimos con los fundamentos del dictamen en el sentido de que el actuar de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Es así que estos principios también deben de prevalecer para que todos aquellos extranjeros que visitan los diferentes destinos turísticos de nuestro país también requieren de la seguridad de nuestras instituciones. No podemos hablar de fomentar el turismo si no propiciamos las mínimas condiciones de seguridad para que ese atractivo también se vuelva en condiciones seguras para quienes viajan. Compañeras y compañeros, es la seguridad la tarea básica de cualquier Estado y de sus instituciones. Y sin lugar a duda, el turismo es una de las actividades económicas más importantes para México. Por ello es que Acción Nacional ve con buenos ojos que la Secretaría de Turismo coadyuve con la Secretaría de Gobernación para desarrollar programas y acciones de protección y atención a los turistas, tanto los nacionales como los extranjeros, cuidando la integridad y el patrimonio de todas las personas que viajan, porque sólo así podrá seguir creciendo este sector y podremos seguir siendo uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial. Es cuanto. Gracias, diputado Chifel.